Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Este jueves comienzan las vacaciones de invierno de los estudiantes. Nueva pelea se registró esta vez en el Liceo Juanita Fernández Solar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos informando como todos los días en hora de noticias. Hace algunas semanas, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, anunciaron el adelanto de las vacaciones de invierno 2022 para los escolares. Además, se sumó una nueva semana de descanso debido a la alta demanda de la red asistencial a causa de los virus respiratorios. Este jueves comienzan las vacaciones para los estudiantes. Nosotros estamos muy preocupados por el término del primer semestre, como ustedes lo han planteado, entendiendo que mañana jueves y el día viernes se hacen las reuniones de análisis de lo que han sido los resultados académicos del primer semestre y los resultados administrativos. La semana que viene son días de suspensión de clases, de acuerdo a lo que ha indicado el Ministerio de Educación a través de un decreto, el 1324, que establece que la primera semana no son vacaciones de invierno, sino que son suspensión de clases. Y las vacaciones oficialmente comenzarían a partir del día 7 de julio hasta el 25 de julio. ¿Esto es por un tema administrativo? Es un tema administrativo que el Ministerio ha sido establecido por algunas situaciones que en forma administrativa involucran a docentes y asistentes a la educación, pero que nosotros ya tenemos analizado como Departamento de Educación, junto con los equipos directivos, para que los establecimientos educacionales permanezcan abiertos durante el transcurso de la semana que nos ha pedido el Ministerio, que es de la próxima semana, hasta el día 6 de julio. Vale decir que durante julio son dos semanas ahí que sí van a estar cerrados los establecimientos para las vacaciones de invierno de los estudiantes, de los profesores y los asistentes a la educación. Así es, las vacaciones son dos semanas, pero la semana suspensión, que es la próxima semana hasta el 6 de julio, los establecimientos educacionales van a estar abiertos entre las 10 y las 13 horas para que cualquier estudiante que tenga necesidad de alimentación y cualquier apoderado que tenga necesidad de hacer consulta o algún documento especial pueda acercarse al establecimiento y pueda obtener los documentos que necesite. ¿Director, los estudiantes en clases estarán hasta mañana? Los estudiantes están en clases hasta el día 29 y el día jueves y viernes los profesores hacen su análisis y cierre del semestre. ¿Cómo ha sido este primer semestre? ¿Cómo lo cataloga usted como Director de Educación de Angol? Desde el punto de vista de la asistencia estamos muy contentos porque tuvimos un promedio de 87% de asistencia a nuestros estudiantes en algunas semanas y el promedio semestral anda bordeando un 84%, así que bastante bien, porque a pesar de estar en pandemia nos hemos dado cuenta que el factor más importante que provocó la inasistencia a nuestros estudiantes fue la inseguridad por parte de los apoderados. Tienen mucho cuidado con su niñito chico, el nivel preescolar, que es el nivel más pequeño, puesto que se fueron vacunando de a poquito, fue el último nivel que se vacunó y por lo tanto los padres y apoderados de alguna manera también tomaron las precauciones para que sus niños no fueran foco de contagio. ¿Muchos estudiantes están vacunados? La gran mayoría, nosotros ya tenemos un porcentaje bastante grande de estudiantes que están vacunados, que están con su tercera y cuarta dosis y estamos muy contentos con eso. Una nueva pelea entre alumnos se registró la mañana de este miércoles. Se trató de un grupo de alumnos del Liceo Juanita Fernández Solar, que a eso de las nueve y media de la mañana aproximadamente en el recreo se transaron a golpes por razones que se desconocen. Conversamos con el encargado comunal de convivencia escolar quien se refirió a esta lamentable situación. Así es, lamentablemente en el día de hoy en el recreo de las 9.30 tuvimos una situación de violencia escolar entre estudiantes. Esta situación se generó en el patio del establecimiento donde pudieron ir, en este caso, profesores encargados de convivencia para poder atender la situación y posterior a ello llamar a carabineros, llamar a nuestros apoderados y desarrollar las acciones de mediación correspondientes. Por lo tanto, comentarle que se aplicaron los protocolos relacionados en este caso con violencia escolar para atender la situación de manera integral. Ahora fue un poco más violento esto porque participaron más estudiantes y fue derechamente una riña. Sí, bueno, comentarle que en el último mes hemos estado trabajando con la Oficina de Seguridad Pública tratando de visualizar espacios de riesgo, trabajar con los estudiantes para disminuir los hechos de violencia escolar. Comentarle que a raíz de esto, el último mes no habíamos tenido situaciones de violencia. Lamentablemente hoy se da esta situación en el patio del establecimiento entre estudiantes. Fue un grupo de estudiantes que ejercieron situaciones de violencia escolar y nosotros lo que hacemos en este caso es activar nuestros protocolos de actuación. Y justo fue en el último día presencial de los estudiantes en clases. Así es, este es el último día donde finaliza en este caso el primer semestre. Bueno, lamentamos la situación, estamos desarrollando nuestros protocolos que corresponden, ya llamamos a apoderados, llamamos a carabineros para hacer la denuncia correspondiente, se va a hacer la constatación de lesiones y la investigación interna del establecimiento para poder esclarecer los hechos y desarrollar medidas disciplinarias, formativas y pedagógicas con los estudiantes involucrados. Son varios estudiantes involucrados. Exactamente, hay varios estudiantes involucrados por lo que pudimos ver en las imágenes y lo que pudimos constatar con los directivos del establecimiento. Y siguiendo con más informaciones, este miércoles en el Teatro Municipal de nuestra comuna se realizó una actividad organizada por Senda Previene de nuestra ciudad con el propósito de reconocer a los colaboradores del programa durante estos 21 años que llevan en Angol. Han trabajado en conjunto para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Hoy día vinimos, ¿no es cierto?, a acompañar al equipo Senda Previene de Angol que desarrolló esta actividad donde se destacan a distintos actores de la comuna en distintos énfasis que han estado trabajando de forma continua en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en la comuna de Angol desde funcionarios de salud, ¿no es cierto?, policía, educación, estudiantes, padres que han participado de manera activa en las distintas actividades que desarrolla el equipo Senda Previene. Así que estamos súper contentos por eso. El objetivo principal justamente del Senda Previene es prevenir el tema del alcohol, el tema de las drogas en la comunidad en sí. Exactamente, y este año nosotros lo que queremos, nuestro mensaje va por más comunidad, más prevención y tenemos que decir que estamos todos, ¿no es cierto?, todos preparados en conjunto gestionar y articular la comunidad para trabajar en definitiva en la prevención del consumo, fortaleciendo los factores protectores que reconocemos en educación, en el ámbito comunitario y tratar de disminuir aquellos factores de riesgo para tener niños, niñas con un desarrollo integral y conductas de autocuidado. No imaginamos que ha sido difícil el trabajo también en pandemia, el tema de la prevención. Ha sido muy complejo, los equipos han tenido que ir adaptándonos, ¿cierto?, pero no hemos parado, ya tenemos que decir que es un servicio que se ha articulado, se ha relacionado de manera activa con los distintos actores que se relacionan. Hemos trabajado mucho de manera remota, entregando orientaciones y apoyando de manera activa a los equipos de educación, ¿no es cierto?, a través de distintas actividades de contención y también últimamente ya estamos saliendo al terreno y esa es la idea de nuestro logo, más comunidad, más prevención, es abrirnos ya, dar esta posibilidad de salir a la comunidad para trabajar en conjunto. Bueno, hoy día 29 nos reunimos junto al equipo Senda Previene, ¿cierto?, y junto a todos los colaboradores que durante los 21 años que lleva trabajando instalado en la comuna el programa Senda Previene Angol, ¿cierto?, ahí donde ha podido desarrollar este trabajo. Hoy la jornada estaba marcada, ¿cierto?, por poder reconocer a todas las personas que se han vinculado durante estos 21 años que tiene el programa instalado en la comuna y vinculado desde diferentes aspectos, desde la educación, desde las empresas, ¿cierto?, las organizaciones laborales, desde el intersector, ¿cierto?, el Consejo de Seguridad Pública, todas organizaciones que gracias a su apoyo, ¿cierto?, y al trabajo colaborativo, nos permite instalar la oferta programática, ¿cierto?, de Senda en nuestra comunidad. La articulación que tiene el Senda Previene justamente son con diferentes organizaciones para llevar adelante el trabajo de prevención del consumo, tanto de alcohol y drogas. Claro, nuestro objetivo final, ¿cierto?, es poder crear espacios protegidos para nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. Espacios protectores donde ellos se puedan desarrollar en forma integral. Y tras una reunión entre el alcalde, Enrique Neira, el Ceremi de Transportes de la región de la Araucanía, Patricio Poza, y el dueño de la ex planta de revisión técnica ubicada en Avenida O'Higgins, Jaime Baeza, lograron llegar a acuerdos que permitirán mantener a la comuna con el servicio de una planta móvil de revisión técnica para vehículos menores, a contar de julio. Lo que ha ocurrido con la planta de revisión técnica de la comuna de Angol, esto viene del año 2020, año en la cual la Contraloría, a través de una investigación que realizó, encontró que la planta de revisión técnica de Temuco había caído en algunas irregularidades en la entrega de algunos certificados de revisión técnica. La empresa que tiene la planta de revisión técnica en Temuco es la misma que tiene en Angol. Y la ley dice claramente que cuando se castiga a la empresa, se castiga en todas las comunas en las cuales ellas tengan presencia. Y en este caso en particular, Temuco y Angol. La planta, y esto lo quiero dejar claro, la planta de revisión técnica de la comuna de Angol no ha caído en ninguna irregularidad. Pero la ley establece que la sanción debe ser para ambas plantas, para Temuco y para Angol, porque la empresa es la misma. Producto de eso, nosotros desde ese tiempo a la fecha, iniciamos algunas conversaciones con las autoridades anteriores en la cual se fue de una u otra manera flexibilizando esta situación para no perjudicar a los dueños de vehículos de distintos tamaños y tonelajas. Estamos hablando de buses, camiones, minibuses, camionetas, vehículos menores, vehículos de la locomoción colectiva, etcétera, etcétera. Bueno, pero estas cosas que van avanzando en el tiempo en algún minuto explotan. Y fue lo que lamentablemente ocurrió producto de esta situación. El Ceremi de Transporte, don Patricio Pozas, fue notificado a través de una publicación en el diario oficial que la fecha inminente de cierre es el 30 de junio. A lo mejor la gente con justa razón dice que este es un tema particular, que a lo mejor el municipio no debiera hacerse parte. Yo lo veo no como parte de la empresa, yo estoy viendo el costo social que esto involucra a la gente de mi comuna. Y también debo agregar aquí a personas de otras comunas como desde Negrete, Renaico, Coyipulli, Los Sauces, Purén, Contulmo incluso, parte de Trayén, parte de Lumaco, parte de Capitán Pastel. Entonces es una situación que no solo involucra a los transportistas de la comuna de Angol, sino también a otras comunas tanto de la octava como de la provincia de Mayeco. Y iniciamos en conjunto con el administrador de la planta de acá algunas gestiones, porque si no hacemos gestiones nos van a criticar igual. O sea, ¿y qué ha hecho el municipio? Inclusive yo escuchaba a un habitante de esta comuna de algunos años en la cual trató de decir muchas cosas pero al final no entregó ninguna solución. ¿Ya? Entonces, a veces criticar es fácil, pero entregar soluciones es lo difícil. Nosotros, yo me contacté con el Ceremi de Transporte que él ha tenido una excelente disposición desde el primer minuto que se enteró de esta situación porque él viene llegando a esta cartera y se encuentra con esta situación. Ha tenido una disposición muy buena en todo lo que hemos iniciado. La empresa, también lo quiero clarificar, hicieron una presentación ya a la corte hicieron un reclamo, más bien dicho un reclamo, sino que un recurso de no innovar presentó la empresa y los trabajadores. Ambos presentaron un recurso de no innovar. Lamentablemente, la corte los rechazó a ambos. Producto de eso, nosotros como municipio también presentamos la semana pasada, el día jueves, un recurso de no innovar, pero favoreciendo a los trabajadores en el sentido de que nos hicimos parte de lo que los trabajadores colocan en esto de que van a quedar cesantes, sin trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros nos fuimos por el lado social y apostamos a reforzar lo que habían presentado los trabajadores. Nosotros hicimos esta presentación, no ha entrado a sala todavía, esperamos de que hoy o mañana se pueda hacer, pero paralelo a eso hemos iniciado gestiones con el Ceremi de Transporte para buscar la posibilidad de que pueda instalarse una planta móvil de revisión técnica en la comuna. En las dependencias donde funcionó muchos años la planta de revisión técnica en la avenida O'Higgins, cuyo propietario es don Jaime Baeza, con quien también tomamos contacto, él ha tenido la mejor disposición y voluntad para atender esta necesidad. Con esa información estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Revisen nuestras informaciones en nuestro canal en YouTube, suscríbase, Canal 5 Angol. Eso es todo por el momento, gracias, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!